Es que debería estar avergonzado, debería estar avergonzado conmigo mismo, pero no sé por qué, no me da vergüenza Déjame explicarte Sigo siguiendo nivel 2, entonces dije, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar, vamos a jugar Pero el problema es que estoy solo, entonces, mira, voy a jugar solo Estoy asustado, no sé qué clase escoger No, no, no me puedo escoger clase, no, no, no No deberías ponerte así, no debería ponerme así, soy el mismísimo esponjoso Vamos a escoger un de este rápido que no me dio tiempo, voy a ir de heavy Siempre es bueno ir de heavy, el maldito ping está... está buenísimo, ¿eh? Ay, papá, de esos buenos, me del scut A veces copeta A ver, medic, cúrame, yo soy el más importante aquí, no sé por qué no me estás curando Tienen dos medics, ¿qué clase de meta es esa? Creo que vamos a poder ganar, en serio, el primer round, la primera ronda, creo que la vamos a ganar Eso es bueno, porque si pierdes la primera muchas veces es muy probable que vas a perder la segunda Digo, no es tan difícil matchmaking, nada más que tengas un medic Que te cure, porque este medic no me curó, no sé por qué Si un medic viene conmigo, ganamos esto, en tres segundos Es que, ¿dónde está el medic? Maldita sea ¿Por qué no tengo mi sandwich? Oh, snap Scoutman ¡Medic, por el amor de Dios! Hay que esperar a construir la Uber, medic, tranquilo, no te emociones Que me hagan un poco de daño Creo que podemos empujar, ¿eh? Podemos empujar, medic Bueno, mala idea Creo que fue mala idea Medic, fue mala idea No vengas, por favor Si es Scout, Matt, deja de usar el maldito Bat Ganamos Bien Bueno, segundo round ¿Tú qué crees? Ok, ok, détenlo ahí, détenlo ahí Vamos a hacer algo, vamos a hacer una encuesta, ¿no? ¿Tú crees que vaya a ganar el siguiente round? ¿Por haber ganado el primero? ¿O crees que eso no tiene nada que ver? Y posiblemente pierda los dos siguientes rounds Si es que pierdo Entonces, contéstame aquí en esta encuesta que voy a poner Si tú crees que voy a perder el siguiente round O si crees que lo voy a ganar Y veamos qué pasa Vamos a ver, vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ver quién tiene razón Bueno Entonces, ya que todos hicieron su decisión Vamos a jugar Vamos a ver qué tal Vamos a ver si Si puedo ganar esta tontería Porque quiero ganar Con Heavy es muy fácil, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Si el demo es buenísimo Espérate, espérate Ahí es Scout Es que de repente me salen de unos lados Muérete Necesito un Medic Medic, ¿dónde estás? Aunque seas noob Tú cúrame Necesito que alguien me cure No puedo estar así sin curación Tienen el segundo punto apenas ellos, ¿eh? ¿Por qué no tengo el Sandwich, maldito? Medic Viene, Chuck, Medic Tú cúrame Tú tranquilo, tú cúrame Nadie te va a hacer daño Yo te cubro Yo te cuido, Medic Eres mío Te quiero A ver Vamos a capturar Quiero sus points Ok, Medic, ¿vienes conmigo? No, viene conmigo En fin, da igual Dios mío, ¿este demo qué? Muerto Vente, Medic Vente, Medic Tienes toda la vida Tienes toda la maldita vida Perfecto Tienes la Uber, ¿eh? Cuidado, Medic Tú tranquilo Vamos tranquilos Actívala cuando tengas miedo, Medic Bien, Medic Bueno, Uber Digo, no la necesitábamos Pero La popió antes de De entrar A ver Este scout se me está emocionando un poco, ¿eh? A ver Uy, uy, uy El scout sabe saltar, ¿eh? Guau Perdón, Medic A ver Es que No Uy Dime que tengo el sándwich Dime que tengo Uy Vamos a ver si puedo El Heavy El Heavy está muerto Esto está ganado, ¿eh? Bien Bien, dame más puntos, pues Bien Entonces Si atiraste la primera Muy bien Perfecto Felicidades Ahora No te preocupes Si perdiste Si no la atiraste Vamos a ver otro ¿Ok? Vamos a ver otro Y vamos a A descubrir Si tiene algo que ver Si ganas en la primera O pierdes en la En la primera Si eso implica El desempeño Del final De la partida Entonces Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Mataron al Medic, ¿verdad? Maldito sea No sé cómo lo maté Si contó Vamos a ir a las crates Siempre sabe No sé cómo no muero, ¿eh? Oh, Dios No me vio el scout Medic, por favor Medic Medic Bien I'm just a man I'm just a man Tenemos un spy ¿Por qué tenemos un spy? Es que sí Bien Bueno, perdimos Llegó el momento De votar otra vez ¿Qué crees que pase? ¿Que van a ganar El equipo red? ¿O que voy a ganar yo? Obviamente tengo que ganar Otro round, ¿verdad? Pero, en fin ¿Qué crees que pase? Tú vota aquí Va a aparecer Y elige ¿Qué crees que gane? ¿Quién crees que gane? Entonces, aquí vamos Bueno Hasta al final me tuve que cambiar a Medic Para intentar hacer algo Ok, ¿eso qué quiere decir? Hay que llegar a una conclusión ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si ganas el primer round? ¿Estás asegurado Que vas a ganar el siguiente round? Obviamente No es completamente cierto Pero sí puede afectar ¿No? A lo que piensa el equipo Digo Posiblemente estás exagerando Expongado Lo que sea Pero es gracioso Ponerte a pensar eso Si en la primera Ganas Es quizá muy seguro Que ganas la siguiente Pero ojo También, también Puede ser que no Pero bueno Aquí lo vimos Aquí lo descubrimos Y aquí lo veremos Siempre Lo que yo te recomiendo Para no sufrir de esto Es que juegues con amigos Es lo que más recomiendo Es lo que recomienda todo el mundo Jugar con amigos Matchmaking Porque si estás solo Mira Es complicado ¡Gracias!